¿Acaso el mejor locutor y presentador musical que tiene Argentina y el interior del país? Un obrero de la construcción de la noticia, un revocador de crónicas, un ceramista de la información, un fratachista de la crónica periodística, un amigo, uno de los grandes periodistas que tiene Córdoba, que ya está conectado con nosotros y que tenemos el placer de que salga para la mañana. Hola, Mati Candoli, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Chelo. Muchas gracias por los inmerecidos elogios. No estoy a la altura de ciertos locutores para Jesús María, pero lo único que tengo en común con ellos es que me gusta el folclore y nada más. Claro, muy bien. Bueno, no tenemos móvil peñero hoy como todos los viernes, pero bueno, vamos a estar hablando de algo que ocurrió ayer aquí en el Consejo Deliberante. Estamos con el presidente del bloque de Hacemos por Córdoba porque se modificó la ordenanza y se modificaron las multas para Uber en este caso. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, buen día. Sí, ayer aprobamos aquí en el Consejo Deliberante la modificación al Código de Convivencia Municipal, donde aumentamos las multas para todas estas apps ilegales que funcionan en nuestra ciudad, generando, digamos, una situación compleja para los trabajadores del volante de la ciudad. ¿A cuántos se fueron las multas? Bueno, aumentaron hasta un tope de 2 millones de pesos para los vehículos más modernos y arranca en las 80 unidades económicas municipales, o sea, 290.000 pesos aproximadamente. El pedido fue hecho por taxistas, reminceros, legales, ¿no? En ese caso, ¿cómo quedaron conformes con esto? Bien, el proyecto fue trabajado a partir de la solicitud de los trabajadores del volante de la ciudad, donde veían con preocupación la pérdida de trabajo. Entonces, generamos este proyecto donde las multas fueron consensuadas con ellos, por supuesto, y con el Ejecutivo Municipal. Bueno, la pregunta que me hago y que me imagino que la mayoría se hace es, ¿cómo hacen para controlar y detectar estos vehículos? Bueno, la Secretaría de Transporte de la Municipalidad tiene distintos medios para hacerlo, no solamente controles en la calle, entiendo que también deben utilizar algunos otros métodos para contrarrestar esta situación. Nosotros lo que teníamos que generar son herramientas para que estos vehículos no entren y salgan permanentemente, porque las multas eran muy accesibles, aparentemente, para ellos, por eso es que nos solicitaban los trabajadores aumento de estas multas. Pero por otro lado, digo, para llevarle tranquilidad también a la gente, la municipalidad está trabajando e implementando en modo beta una aplicación municipal que va a suplir a estas ilegales. ¿Y por qué digo que son ilegales? Y porque no tributan, no son de la ciudad, cualquier empresa tecnológica podría venir y tiene todas las instancias para tributar y ser una pyme en Córdoba. Ellos deciden funcionar de manera ilegal, por eso nosotros los combatimos. Chelo, chicos, algo que quieran trasladarle al concejal Marco Vázquez, al presidente del bloque Hacemos por Córdoba, por este tema del aumento de las multas de Uber. Si los montos los han fijado en unidades de nafta y de combustibles, como lo hace la caminera, ¿o tienen montos en pesos? ¿Y cuáles son esos montos? Ah, pregunta, sí, son multas puestas como si fuera la caminera con esas unidades de medida que por ahí usan la caminera. Creo que tiene una unidad de medida. Son unidades económicas municipales que en este momento está cada una a 2.308 pesos, entiendo que es el valor de la nafta super. Así que si aumenta la nafta, aumentan las multas. Bueno, Chelo, eso es lo que estabas consultando y creo que fue claro acá el concejal. Clarísimo, la verdad, clarísimo, Matías. Cerralo vos nomás al móvil y gran laburo, como siempre. Un abrazo grande, Chelo, y le agradecemos a Marcos por la atención de siempre. Muchas gracias a ustedes y un abrazo al Chelo. Un abrazo, Marquito. Bueno, nos estamos viendo y ya seguramente el viernes que viene tendremos una nueva oportunidad de reencontrarnos. Por supuesto, Mati, para nosotros siempre es un gusto y un placer que seas parte de la mañana. Un abrazo grande.